Dando inicio a las actividades por el mes de la patria, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, participó del primer acto cívico municipal en homenaje a Bolivia, que se desarrolló en la Plaza de las Banderas. Nos debemos sentir queridos hermanos, orgullosos de nuestra Bolivia, hemos visto los diferentes bailes autóctonos de cada uno de los departamentos, uniendo así a nuestra querida Bolivia, a nuestra querida patria. Nuestra querida Bolivia ha tenido muchas vicisitudes desde la fundación de 1825, hemos tenido enemigos internos, enemigos externos que han querido destruir nuestra querida Bolivia, pero más ha valido la unidad de los bolivianos para preservar nuestra patria Bolivia. Hoy hemos colocado banderas en todo Cochabamba para incentivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el civismo, el patriotismo de nuestra querida Bolivia. Trabajadores, vecinos, autoridades y artistas rindieron homenaje a la patria en el acto de embanderamiento. La tricolor flameó, dando un mensaje de unidad a Cochabamba y Bolivia. Estamos a puertas de aquí a tres años, el bicentenario, vamos a cumplir 200 años y creo que estos 200 años cuando cumplamos nos tiene que encontrar una Bolivia unida, no una Bolivia fragmentada ni dividida. Es importante, queridos hermanos, es importante desde acá de Cochabamba, tiene que latir el corazón, estamos en el corazón de Bolivia, vamos a hacer latir por la unidad de todos los bolivianos. Eso es lo que necesita nuestra patria, para lograr una patria libre, soberana, con justicia social, con derechos humanos. Es decir, nuestra casa, nuestro hogar, la vamos a defender como siempre. Tanto artistas como espectadores resaltaron el trabajo del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, pues después de mucho tiempo se realizan actividades que expresan el fervor cívico y amor a la madre patria. Ya se estaba perdiendo, 14 de septiembre, 6 de agosto ya no había, porque ni en los mismos colegios ya no daban ese valor civismo a los estudiantes, pero ahora gracias al capitán se está de nuevo arreglando todo eso. Bien, encantado porque todo lo que está haciendo el alcalde, lo que ningún otro alcalde nos se ha tomado en cuenta, a los comerciantes también, a todos los actos cívicos nos están tomando en cuenta ahora. Es una maravilla para nosotros como patriotas bolivianos que estamos nosotros, es un orgullo para llevar el rojo, amarillo y verde, justamente al lado de todas nuestras autoridades que hoy en día nos están convocando acá. De años lo que se está viendo aquí, porque no sabía realizarse estos actos, ya que estamos en el mes aniversario del 6 de agosto, me parece muy bien. Orgulloso de ser boliviano, orgulloso de ser orureño, orgulloso de vivir en el corazón de Bolivia y orgulloso que el día de mi cumpleaños, justo hoy día, sea el día del emanderamiento de Bolivia y orgulloso de haber participado en un evento tan lindo, reencontrándome con un proyecto que amo, que es Hualiki.